¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy quiero saber qué tan inteligente eres, así que pon mucha atención. Cuando Luis nació, Claudia tenía 9 años, después de cuántos años, la suma de sus edades será 31 años. Presiona pausa, comenta tu respuesta y después dale clic a play para ver si tu resultado es correcto. La respuesta correcta es después de 11 años. ¡Facilísimo, ¿verdad? En los comentarios explica cómo llegaste al resultado correcto y los que no lo lograron entenderán. Espero que este reto te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!